Nada, que estoy contento con la justicia dominicana, se hizo justicia y creo que he sido víctima de una extorsión y se ha comprobado, se ha comprobado, gracias a mis abogados pudieron comprobar la extorsión que me están haciendo. Si Dios lo quiere, todo va a salir bien. Hay un refrán que dice que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Señores, en nuestro béisbol, en las grandes ligas, con los peloteros de las grandes ligas, ha ocurrido algo muy particular. Se hacen millonarios, como es el caso que vamos a tratar en el día de hoy. Miguel Tejada, quien ganó alrededor de 100 millones de dólares y sin embargo terminan en la cárcel. Ya, gracias a Dios, está en libertad. Este es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Queremos contarle la historia completa y necesitamos que ustedes vean el video hasta el final para que se enteren de cosas que tal vez ustedes no conocían. Déjenos sus comentarios, compartan este video, denle like, pero sobre todo, suscríbanse a nuestro canal para cada vez que tengamos historias como estas en el aire, YouTube le avise y se lo ponga en la misma palma de sus manos. ¿Qué tal amigos? Les habla Kevin Cabral desde Santiago, en República Dominicana. Los invito para que sigan en sintonía con Aldo en Mundo Dominicano TV. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. Hoy, señores, estamos felices porque ya el pelotero de la patria, nuestro Miguel Tejada, está con su familia, está con la población que lo quiere, está con la sociedad dominicana en general a la que le sirvió mientras fue estrella. ¿Por qué no lo vamos a apoyar ahora? Pero ¿cómo cayó Miguel Tejada en esta situación, en esta desgracia? Vamos a reproducir para ustedes una importante entrevista o parte de esa entrevista que le hizo oportunamente hace un par de años en la ciudad de Santiago el famoso cocodrilo, nuestro amigo el coco. ¿Por qué Miguel Tejada cayó, señores, en esta deuda que lo llevó a la cárcel? Miguel Tejada, primeramente vamos a comenzar con parte de la alegría que le dio Miguel Tejada en las grandes ligas en la serie del Caribe y con el equipo triunfante de las Águilas Ibaeñas. ¿Por qué llamaron a Miguel Tejada la guagua y el pelotero de la patria? Bueno, porque creo que el país, en mis tiempos de gloria, vieron que nunca yo le dije que no a mi país en las veces que había que representarlo. Siempre estuve ahí. Tú sabes que en otro país, nada más en la historia había tenido un solo pelotero de la patria, que era Tony Peña. Y en verdad, Tony Peña lo hacía dignamente yo, a través de que veía a Tony Peña jugando todos esos años en las Ligas y regresando a las Águilas Ibaeñas. Pues yo al estar ahí, al empezar ahí, pues creé eso y siempre dije que me importara lo alto que llegara. Siempre iba a regresar a mi país a jugar el gol y siempre representaba mi país. Por eso la gente me apodó el pelotero de la patria. Y repito, Miguel Tejada ganó, amigas y amigos, más de 100 millones de dólares como beisbolista profesional. Ganó todos los méritos prácticamente en las grandes ligas. Ahora, ¿por qué fracasó con su fortuna? ¿Qué le pasó realmente? Nosotros los jugadores, cuando estamos jugando béisbol, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con invertir, especialmente en República Dominicana. ¿Por qué? Porque no tenemos el momento ni el tiempo para cuidar eso. ¿Entiendes? Entonces, si no tenemos una gente de confianza, que sea la persona que te cuide lo tuyo, un familiar que se preocupe por lo tuyo, es mejor no hacer la inversión porque siempre va a ser un fracaso al final. Eso me pasó. Yo hice varias inversiones aquí en el país, no porque yo quería, sino porque otro me la decía. Entonces, eso me conllevó a comprar cosas a un precio y después tener que venderlas a un precio más barato. Muy bien. Pero lo más importante es que en este instante tú eres feliz. Muy feliz en toda la forma. Estamos bien, gracias a Dios. Cuando regresemos, vamos a seguir con esta historia, amigas y amigos, pero vamos a conocer el por qué Miguel Tejada se decidió a no pagar su supuesta deuda. Mangú Café y Restaurante. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde tú puedes sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Y la pregunta final que todos quieren hacerle a Miguel Tejada, ¿por qué le pusieron la guagua? Usted sabe que cuando yo jugué, que era muy pequeño, yo jugué mi primer año profesional en la vida de verano, en la victoria, el complejo de Opla estaba en la victoria, ahí que está el complejo de Opla. Y en ese tiempo dejaban de entrar los fanáticos al complejo para que sean los fanáticos. Entonces, como yo soy de Baní, y en Baní tenemos las guaguas de Boulanger, que son las que se paran en los campos, que recogen toda la gente del campo, que se toman como tres horas para llegar a la capital. Entonces, cuando yo venía a batear, los fanáticos detrás me goceaban, ahí viene la guagua de Baní, a recoger a todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, qué vaina, me pusieron ese compromiso. Y entonces ya yo cada vez que iba al home, que había un corredor en base, tenía obligatoriamente que traerlo, porque el fanático ya empezaba a gocear la guagua, la guagua. Y hermano, se me dejó la guagua. Cuando regresemos van a escuchar el momento y van a ver a Miguel Tejada, pues, diciendo lo que siente ya después que fue sacado de la cárcel. Dicen que por la colaboración de, entre otros peloteros, David Ortiz y un presidente del Banco de Reservas, apellido Pereira. Saludo hermanos dominicanos, dondequiera que te encuentre, tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, con la República Dominicana. Dile no al doctor Leonel Fernández, dile no a la fuerza del pueblo, que es lo mismo que el PLD. Los mismos dirigentes, los mismos actores dentro de la corrupción, disfrazados para seguir destruyendo a la República Dominicana. Por eso es que hoy la República Dominicana se encuentra en esa gran descomposición social, ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza. Tanta criminalidad. El doctor Leonel Fernández ha sido el corrupto número uno, junto a Danilo Medina, Margarita Sedeño. Dentro del mismo peledeísmo, son los mismos actores hoy que la fuerza del pueblo. Dile no al doctor Leonel Fernández, Felipe Báez, presidente del Movimiento Dominicano Internacional. Santo Domingo al día. Nada, que estoy contento con la justicia dominicana, se hizo justicia y creo que he sido víctima de una extorsión y se ha comprobado. Se ha comprobado, gracias a mis abogados pudieron comprobar la extorsión que me están haciendo. Si Dios los quiere, todo va a salir bien. Y repito, amigas y amigos, luego de escuchar esta historia, una sugerencia muy personal para que no solo a nuestros beisbolistas, no solo a nuestros peloteros, sino para el público en general, para todo el dominicano que viva donde viva. Señores, ya lo saben, asesórense bien antes de invertir un solo centavo en cualquier persona que ustedes desconozcan su capacidad. Mientras tanto, queremos que ustedes nos dejen sus comentarios, como han hecho en las historias que han visto. Ah, que aprovechen la oportunidad también para que vean todas las historias de nuestro canal, porque muchas de ellas le van a interesar. Pero sobre todo, compartir este contenido, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube le avise cada vez que tengamos reportajes tan interesantes como este en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien y hasta la próxima, si Dios quiere. Hermanos todos latinoamericanos. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.